No vamos arriba que no la levantes en la chucha ¡Eh-o, eh-o, eh-o! ¡Diseee! ¡Ay, ay! ¡Ey! 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 ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Arriba la palita! ¡Arriba la palita! ¡Arriba la palita! ¡Se lo saben! ¡Se lo saben! ¡Aguantamos! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ayy! ¡Los mujeres solteras arriba sin brazos! 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 ¡Ven a ver! ¡Gracias! 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 Esperate, esperate ¿Seguimos o nos vamos? ¡Gracias! ¿Que voy? ¡Gracias! Muchas gracias Ustedes vinieron a ver a Luis Felipe Me voy Me quedo Ok, entonces todo el mundo Todo el mundo, los que están sentados Parados, acostados Con sueño, sin sueño, aburrido, amargado Contento, me va a levantar la mano El que no la levanta El que no la levanta, el de enseguida le pega un calverazo ¿Vale? Ok 3, 2, 1 ¡Arriba! ¿Ustedes vinieron cuatro veces? ¡Arriba! 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 ¡Arriba!